Vamos a crear un banner con Adobe Illustrator CC, la última versión, la de la Creative Cloud. Le damos archivo nuevo, elegimos la medida en pixels. Si queremos que se nos configure el espacio para trabajar con modos de pantalla, le podemos dar a la web. Aquí en avanzado, que lo tendréis plegado, modo RGB, pantalla 72 puntos por pulgada, modo de previsualización por defecto y siempre imprescindible tener activado alinear nuevos objetos con cuadrícula de píxeles. Cuando trabajamos en la web, es imprescindible tener activado este control para que no se queden los dibujos entre medias, entre dos píxeles, y se haga un difuminado, un efecto alias. Colocamos una medida estándar, por ejemplo, 728 por 90. Vamos a utilizar siempre los paneles de capas, imprescindible, ventana, capas. Vamos a colocar por aquí el banner. Vamos a hacer un fondo, por ejemplo, vamos a hacer un típico degradado, un fondo de color. Le vamos a poner de nombre fondo. Vamos a colocar, por ejemplo, encima un texto. Texto del banner. Le vamos a colocar por aquí. Voy a colocar la palabra texto. Imaginad que queremos animar algún objeto que gire o que rote. Bien, pues vamos a colocar, por ejemplo, un cuadradito aquí. Vamos a colocarle otro color, por ejemplo, blanco. Lo copiamos, lo pegamos, por ejemplo, que vaya de un lado a otro. Como veis, estamos en la misma capa que en texto y deberíamos tenerlo en una capa nueva porque vamos a hacer la animación. Entonces seleccionamos los dos, bien con mayúsculas o bien con control, perdón, o comando en Mac. Vamos a crear una capa nueva. Por ejemplo, la vamos a llamar animación. Vamos a pasar estos dos objetos a la capa animación. Lo podríamos hacer copiando y pegando, pero hay un truquito que es pinchando en ese cuadradito y lo movemos hacia arriba. Entonces tendríamos la capa animación arriba, la capa texto y la capa fondo. Bien, vamos a crear una fusión entre estos dos objetos. Objeto, fusión, crear. Como veis, nos ha creado seis pasos. Podemos crear muchos más pasos. Objeto, fusión, opciones de fusión. Pasos específicos, por ejemplo, le podemos poner 10. Le damos OK. Incluso podemos, como veis, aquí tenemos un trazado que es una línea recta, podemos cambiarlo a un trazado curvo. Lo hacemos desplegando una de las herramientas que sirven para trabajar con la pluma, que es la herramienta de ancho de ancla o mayúsculas C. Le damos a mayúsculas C, como veis, y al pulsar encima del nodo, podemos hacer este efecto. Vamos a hacer una curva. Como que suba y baje. Bien, esta sería la animación que va a hacer en el banner. Le damos archivo, exportar. Le vamos a exportar en formato flash. SWF. Le damos a llamar banner. Y aquí tendremos siempre activados el panel básico. Configuramos capas Adobe Illustrator a fotogramas de SWF. Le tenemos que tener activado recortar el tamaño de la mesa de trabajo para que recorte todo lo que nos sobra. En avanzado podemos comprimirlo o no comprimirlo. Tendremos que ver luego si el fichero ocupa más de 50K. Y le pondremos con pérdida JPG. De momento le vamos a dejar sin pérdida. Resolución 72 puntos por pulgada. 10 fotogramas por segundo. Podemos ponerle alguno más. Repetición, si queremos que se repita. Y animar fusiones, que es lo que hemos hecho. Si le ponemos acumulativo se verían todas las pasos. Y en secuencia se vería solo paso a paso. Y aquí es muy importante que le demos a exportar capas estáticas. Por ejemplo, el fondo y el texto. Nunca vamos a exportar como capa estática, o sea, sin animación, el cuadradito que se nos anima. Le podríamos dar OK y previsualizarlo en un navegador. O bien podemos darle a este botoncito. Se nos abriría un navegador web que nos va a hacer una previsualización de lo que es el banner ya animado. A ver si lo carga. Perfecto. Genial. Pues este sería el paso. Y luego ya en Adobe Illustrator le daríamos OK. Y ya habríamos creado el banner con Adobe Illustrator.